¡Suscríbete al canal! Así que bueno, sin más vamos a comenzar, pero antes de comenzar deciros que una vez veáis las 10 skins del vídeo tenéis un enlace en la descripción para votar vuestra skin favorita Las mejores skins y las más votadas aparecerán en un vídeo exclusivo en el que haremos un recopilatorio de las mejores skins diseñadas por fans Así que vamos a comenzar La primera skin que os traigo es este brown leñador, la verdad es que me impresiona un poco que un campeón tan reciente tenga ya bastantes skins Que por cierto tengo alguna reservada para siguientes capítulos, pero de momento tenemos esta, fijaros que también modifican el poro También el escudo, la verdad es que me gusta muchísimo esta skin Vemos que se ha dedicado a hacer también la pasiva, que lo tenemos a la derecha, ese color verde Y he de deciros que este diseñador lo he mostrado bastantes veces y en este vídeo tengo dos o tres skins más Que podéis votar también en la descripción y creo que es increíble, creo que este tío tendría que estar contratado ya por Riot Porque hace cosas alucinantes Así que bueno, de momento os traigo este brown leñador Pasemos a la siguiente Otra skin que os quiero mostrar es este Zack Caballero, creo que quedaría bastante bien Tiene los colores del pool party que hemos visto en el Splashar de Renekton Y la verdad es que entre esos dos yo me quedo con este por el hecho del traje queda bastante bien He de deciros que mola Y si que es cierto que me lo imagino cuando está utilizando el ultimate o utilizando alguna habilidad que se le va rompiendo el traje a la vez La verdad es que quedaría bastante bien y cuando va creciendo que le vaya quedando un poco más pequeño Yo lo vería bien en una skin de este estilo Así que bueno, esta es otra skin que os muestro para votar, ya sabéis, en el enlace de la descripción Pasemos a la siguiente Bueno, de esta skin lo que más me llama la atención es el Splashar Me parece increíble, tiene unos detalles alucinantes Fijaros el dragón detrás Si que es cierto que si fijáis, Sivir tiene la ropa como si de Diana, Diosa Lunar se trata Si no con ese estilo de ropa yo creo que pegaría bastante bien una skin de Sivir para el Festival Lunar Así que bueno, si que es cierto que no se me ocurre ningún nombre correcto para esta skin de Sivir Pero bueno, es otra skin que os quiero mostrar en este top Así que ya sabéis, si os gusta podéis votarla en el enlace de la descripción Pasemos a la siguiente Ya hace tiempo que nos traía una skin de Riven y aquí la tenemos, Voidwalker Riven La verdad es que yo creo que le pegaría bastante dentro del juego con estos colores A mi es lo que más me llama la atención Fijaros que aparece Belkoth detrás Así que bueno, el artista ha querido hacer un poco homenaje al vacío Que ya sabéis que está muy presente últimamente en el League of Legends La última skin que salió fue la de Fit del vacío Y bueno, si que es cierto que quedaría bien ver otros campeones con este estilo de temática ¿No? Del vacío Fijaros también la espada como mola, parece que tiene ojos ¿No? Ahí en la empuñadura Creo que le quedaría bien Así que bueno, decidme vosotros que os parece Otra skin que os traigo para el top 10 Pasemos a la siguiente Bueno, si os acordáis, hace unos vídeos os mostré esta skin con un modelo normalito Como os mostré la de Brown Y bueno, parece ser que el diseñador está dedicándose a hacer los Splasar Así que me he decidido a volver a ponerla Ya que es alucinante Fijaros el perro azul De este 3 Cuidador de perros, por decirlo así Yo creo que dentro del juego sería alucinante Ver una skin de este estilo Una skin graciosa, sobre todo Que últimamente no se están viendo Del estilo a Brolaf Del estilo a la de Yana del Tiempo, por ejemplo Estilo de esas skins yo creo que es lo que hace falta también para darle otro toque al juego Así que bueno, ya sabéis Si os gusta podéis votar a este 3 Cuidador de perros Yo me lo imagino dentro del juego Y bueno, fijaros también los detalles de LeBlanc El perro de LeBlanc Todo Creo que es alucinante el trabajo de este diseñador Así que pasemos a la siguiente Bueno, no es porque Nidalee sea mi main Que lo es Pero sí que es cierto que esta skin tenía que ponerla Porque me parece alucinante Se me parece un poquito a la última skin sacada de Nidalee Pero bueno, creo que tiene otros toques Esos ojos, por ejemplo El gato también mola muchísimo Me parece alucinante la lanza Creo que es una skin para estar dentro del top 10 Así que aquí os traigo esta skin de Nidalee Decidme qué os parece Y decidme también un nombre Porque creo que el nombre que más le encajaría Sería el nombre de la antigua skin que ha salido Y bueno, habría que buscar otro Así que decidme vosotros Pasemos a la siguiente skin Bueno, ahora toca a Shibana Esta es del diseñador de Thresh y de Brown La verdad es que también alucinante Sí que es cierto que me falta un poco de color Es muy blanca Pero no está nada mal Creo que dentro del juego resaltaría muchísimo Un dragón de hielo completamente La verdad es que la última skin de Shibana También puede ser muy similar a esta Pero bueno, tiene colores más morados Más oscura Y una blanca de este estilo No le quedaría nada mal Así que bueno, otra skin que os traigo Y que podéis votar también si os gusta En el enlace de la descripción Ya sabéis Pasemos a la siguiente Bueno, qué me decís de este Udyr Matadragones Creo que Sobran las palabras, ¿no? Además está poniendo muchísimo de moda El tema de los matadragones Con esas noticias de Riot Con las últimas skins Creo que le pegaría bastante bien Hay que tener en cuenta Que Udyr es uno de los campeones Que tiene una legendaria Una skin definitiva Por decirlo así Y la verdad es que es difícil Superar ese tipo de skins Pero bueno No obstante Aquí os traigo esta De Dragon Slayer Udyr Le pegaría bastante Aunque tengo mis dudas En cuanto a la hora de cambiar De aspecto como sería Pero bueno De momento Esta skin que os traigo Y también Si os gusta Ya sabéis lo que tenéis que hacer Pasemos a la siguiente La penúltima skin Que os quiero mostrar Es esta Cali Doncella Ya sabemos que tenemos Una skin de Nidalee Doncella También creo que le quedaría Bastante bien a Cali Sí que es cierto Que se me parece un poquito A la enfermera Aunque no tiene nada que ver Pero bueno No sé si las ropas O por la vestimenta Me puede parecer un poquito A esa Pero bueno Fijaros el dibujo De la derecha La verdad es que es increíble La calidad de los artistas Que lo hacen desinteresadamente Que no lo buscan Ningún tipo de lucración Por estas skins Así que bueno Hay que agradecerles Todo el trabajo que hacen No solo al de esta skin Sino al de todas Las que hemos visto En los capítulos De skins de fans Vaya Así que bueno De momento otra skin Que os traigo Ya pasemos a la última Bueno la última skin Que os quiero mostrar En este capítulo 21 Es esta Syndra Chaman O Syndra Mística Decidme también vosotros Si os ocurre algún nombre Creo que quedaría muy bien Dentro del juego Porque modifican No solo las bolas Sino la apariencia También de la campeona Y eso es lo que más me gusta De las skins Que van sacando Y de las skins de los fans Que modifican Y tienen una imaginación Llevada a un límite Más allá de lo que suele hacer Riot Ya sabéis que La última de Syndra Siguen siendo las mismas bolas Pero bueno Cambian que son de agua Por Syndra Atlante Creo que este estilo de cambios Queda muy bien en el juego Así que bueno Última skin que os muestro Y que podéis votar En el enlace de la descripción Y si queréis participar En el vídeo Podéis enviarme vuestras skins Diseñadas por vosotros O que encontréis por internet A través de Twitter Arroba de Catacroker O por correo electrónico Decatacroker Arroba gmail Como os digo siempre Ya sabéis Espero que os haya gustado Podéis suscribiros Para más noticias Para más vídeos de skins de fans Y si os ha gustado Podéis darle a me gusta Seguidme en Twitter Arroba de Catacroker Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós